Hoy, desde Casa de Caramelo, hablaremos sobre este libro llamado Llano Pataleto, de la editorial Bruño, recomendado para niños y niñas a partir de 18 meses de edad en adelante. Como veis, se trata de un libro divertido que trata las rabietas infantiles propias de esta edad, de una manera que permite introducir a los pequeños en el mundo de la lectura de forma lúdica y atractiva para ellos. Las rabietas infantiles son un estado de ánimo que conlleva la impaciencia y enfado propio de los niños y niñas pequeños, especialmente en el segundo año de vida. Generalmente, las rabietas suelen originarse por un leve motivo concreto, y en ese caso, perduran poco en el tiempo y son momentáneas. Se trata de un proceso que reclaman su individualidad, a la vez que intentan explorar y aprender dónde están los límites establecidos. A Mina Menina, nuestra garotita protagonista de la historia, no le gustaba nada hablar, pero nada de nada. Ella siempre pedía las cosas señalando, gruñendo o pataleando, y claro, nunca la entendían. Sigue sus aventuras y descubrirás cómo resolvió el problema. Si te ha gustado este libro, puedes comprarlo en nuestra web online Casa de Caramelo. Debajo de este mismo vídeo, os dejo el enlace directo hasta ella. No olvides suscribirte a nuestro canal, donde seguiremos ofreciéndote novedades acerca de juegos y libros educativos. ¡Gracias! ¡Gracias!